Hola, ¿sabes cómo adquirir tus boletas? Sigue estos sencillos pasos. Primero, ingresa a boletasdelagente.com Elige tu ciudad y el evento al que quieres asistir. Elige la opción Obtener boletas. Segundo, ingresa tu número de documento y elige también el de las personas de tu grupo familiar con las que desees asistir a nuestro evento. Tercero, selecciona el método de pago. Ingresa tu correo en el campo indicado. Cuarto, sigue las instrucciones de tu entidad bancaria y realiza el pago. Quinto, recuerda finalizar el pago adecuadamente siguiendo los pasos de tu entidad bancaria. Al finalizar, regresa a nuestra plataforma Boletas de la Gente para consultar tu resultado de pago. Sexto, dar clic en Volver. Esto es importante para que las boletas lleguen a tu correo exitosamente. ¡Y listo! Así de fácil podrás recibir tus boletas por correo electrónico en un lapso de 15 a 20 minutos y disfrutar de nuestros fantásticos eventos. Confenalco Valle de la Gente.